Por este mundo de pecadores Murió mi santo Señor Jesús Murió en la cruz por compasión Pagando así tu salvación ¡Qué justo es Él! Se acerca el día para juzgarnos El juez supremo será el Señor Tu testimonio relatará Y tus pecados descubrirá ¡Qué justo es Él! ¡Qué justo es Él! Esa es la herencia que nos dejó Seguir su ejemplo es lo mejor Pues nos ha dado la salvación ¡Qué justo es Él! 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 ¡Qué justo es Él!